Y es que si los asaltos a mano armada a establecimientos comerciales en Bogotá no paran, mucho menos en el municipio de Chía, Cundinamarca, porque cámaras de vigilancia captaron el momento en el que delincuentes fuertemente armados invadieron, ingresaron a un establecimiento comercial dedicado a la venta de pizzas. Fueron momentos de pánico los que vivieron cerca de seis comensales que se encontraban en el lugar. Incluso estos delincuentes, tal y como se observa en las imágenes, amenazaron a los trabajadores. A esta hora las autoridades se encuentran recopilando más información para dar con los responsables de este hurto que puso en jaque al comercio del municipio de Chía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.